El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Comité estableció las directrices para adoptar medidas de reparación en casos de ser necesarios. Y cuando se trata de reparación, de incautación de la propiedad, habla de devolución de lienes o indemnización. La defensa de los hermanos de Isaías considera que eso es lo que se debe aplicar en su caso. ¿Cuál es la posición en cambio de la Procuraduría? Luego de haber escuchado las expresiones del abogado de los hermanos de Isaías la semana pasada en una entrevista en este mismo canal, creo que es necesario para entender cómo debe manejarse este procedimiento frente al Comité de Derechos Humanos, aclarar por lo menos tres aspectos que contienen errores de fondo en los argumentos de defensa de los hermanos Isaías. El primero, que ellos parten del supuesto de que este dictamen estuviera relacionado con la decisión de las incautaciones tomadas por la AGD en julio del 2008. Ya vamos a ver que, en realidad, el dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no aborda en ninguna parte la decisión de incautación de los bienes de los hermanos Isaías por parte de la AGD. En el propio petitorio de los hermanos Isaías, lo que ellos hacen es sostener que esta discusión está referida al mandato 13 de la Asamblea Nacional Constituyente y no a la resolución de la AGD. Si me permiten su atención sobre este documento, que es el pedido de los hermanos Isaías, que lo pueden ver ustedes en la pantalla, en el párrafo 294 del petitorio, los propios hermanos Isaías, en su reclamo inicial, sostienen que la resolución de la AGD no es materia de competencia de la discusión de parte del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. E inmediatamente, en el siguiente párrafo, en el 295, los hermanos Isaías sostienen que no discuten ellos ni la legalidad, ni la ilegalidad, ni la justicia, ni la injusticia en la resolución de la AGD. Eso es lo que se refiere a la incautación y es importante dejarlo claro, Procurador, porque a propósito del dictamen de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, están las dos posiciones. Uno, ustedes de la Procuraduría han insistido en que el dictamen hace referencia al procedimiento posterior a las incautaciones, solo a la parte que se refiere, digamos, a la negación del acceso a la justicia, a la independencia. Pero sobre eso, escuchemos también lo que dijo aquí el abogado Jorge Zavalaigas. No es cierto lo que dice el gobierno del Ecuador, que el dictamen se refiera solo al mandato 13, esto es exposto del proceso de incautación. No, se refiere al proceso de incautación administrativo que culmina, que culmina con el mandato 13. Si usted lee el título, desde el título del dictamen dice por el proceso de incautación. Y luego, si usted lee lo considerando de la parte resolutiva, habla de todo el proceso de incautación. Eso no lo va a decidir el procurador ni yo. Eso lo va a decidir Ginebra y ya lo decidió Ginebra. Ahora, esas líneas generales significan, en otras palabras, cuando en estas líneas generales su caso concreto, Isaías, es incautación, en este caso concreto el comité solo tiene una salida, que es repare devolviendo la propiedad. Entonces, ¿son esas líneas generales las que se deben aplicar en este caso o no? Bueno, ahí hay dos temas fundamentales a analizar. Primero, respecto de los criterios generales para la aplicación de los dictámenes y las reparaciones que da el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, hay que tener claro que este no es un documento específico que responda al pedido de los hermanos Isaías y su abogado. Hay que entender que... Claro, por eso son líneas generales. ...en temas internacionales, los procedimientos de análisis de una resolución de carácter general se dan a lo largo de los años. Y si usted ve los criterios y guías del propio comité, darse cuenta que nace el informe Fabián Salviuri, uno de los miembros del comité, que hace un estudio de más de tres años para llegar a esta decisión. De manera que esto no responde ni tiene nada que ver con el caso de los hermanos Isaías. Y aquí hay un detalle adicional. El abogado de los hermanos Isaías, en dos oportunidades, en la entrevista en este mismo canal la semana pasada, se refirió a una supuesta reparación del derecho a la propiedad. Y hay que tener claro que el pacto de derechos civiles y políticos de las Naciones Unidas ni siquiera protege el derecho a la propiedad. No es un derecho protegido. Por eso es que el dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no se refiere al derecho a la propiedad. Bueno, pero cuando el comité le dice al Estado ecuatoriano, procurador, le dice, bueno, entonces aquí se les negó el acceso a la justicia, a la posibilidad de apelar a defenderse, por ende, repare. También les dice, indíquenos cómo lo van a hacer, cómo va a reparar el Estado. Entonces, ustedes, me refiero al Estado, la Procuraduría, ¿van a hacer un pronunciamiento al respecto? ¿Ya lo deberían haber hecho? ¿O para cuándo? El antecedente del que hay que partir es el propio dictamen del Comité de Derechos Humanos. El comité dice que será violado el artículo 14.1 del pacto, que está referido a las garantías judiciales. Y en el punto 9, en la parte final del dictamen, lo que dice es que el Estado debe darle los mecanismos para que los hermanos Isaías puedan reclamar sus derechos, respetando precisamente el artículo 14.1 del pacto. El Estado ecuatoriano ya ha contestado el viernes pasado al Comité de Derechos Humanos, informándole que los hermanos Isaías han tenido y tienen las vías para hacer el reclamo respecto de los derechos que consideren violados. El conceder las vías no significa necesariamente darles la razón. Es un tema que ellos tienen que comparecer a hacer los reclamos correspondientes como ya lo están haciendo. De hecho, para esta fecha, los hermanos Isaías han presentado ya tres reclamos administrativos ante el Banco Central y la CFN, y adicionalmente han anunciado presentar una acción civil de daños y perjuicios y una acción de incumplimiento al amparo de la Ley de Garantías jurisdiccionales y control constitucional. De manera que las vías están ahí, el Comité ha sido informado de las vías que están disponibles en el derecho ecuatoriano, y ya el darles o no la razón en el fondo respecto de sus reclamos es algo que le corresponde a las autoridades administrativas o judiciales ante las que los hermanos Isaías vayan a acudir. Queda entonces claro que para el Estado, la Procuraduría, la manera de reparar sería entonces poner a disposición las garantías judiciales, pero ya ahora está clara la posición de ambas partes. Diego García, el Procuraduría General del Estado, nos ha acompañado hoy en contacto directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias.